Un enfrentamiento letal lo obligó a migrar y comenzar de nuevo, pero al Sheik le corre acción por sus venas. Hola, soy Jade. Y si él no está, la acción lo encuentra. Gerardo Albarrán y Carlos Cardán en El Cholo. Estreno viernes 18 de marzo, 11 pm este 8 pacífico, por Cine Latino. Gracias por ver el video.